Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Es por lo mejor de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Es tan lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Paseo por la calle sola Me moverte mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Están lejos de ti me asusta Y sigues clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Están lejos de ti me asusta Y sigues clavadito que amore 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 Gracias por ver el video.